Volvemos a Puerto Madero con Nicolás García porque está llegando Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Adelante, Nico. Bueno, Laura de Santiago al final no venía manejando, se bajó de la parte de atrás. Ahí ustedes están viendo cómo el presidente Alberto Fernández está ingresando aquí al edificio de la UCA. Mientras recibe algunos aplausos de estas personas que nosotros les mencionábamos que habían llegado desde muy temprano. Al menos en lo que vemos respecto a la dinámica, fue mucho más rápida que otras veces. Entonces bajó, saludó y justamente ya ingresó para esperar lo que será este breve discurso o al menos esta charla que tendrá con la gente una vez que finalice. Llamativamente volvemos a mencionar lo de la gente que estaba acá esperando, que una vez que ingresó lo aplaudió. Por lo que vimos también cambió el vehículo, así que uno no sabe si finalmente vino manejando hasta esta zona y después se cambió para cuando llegó aquí. Pero al menos a la puerta de la UCA no llegó manejando y el presidente se bajó de la parte trasera de una camioneta junto obviamente a sus custodios. Y ya ingresó al edificio donde también lo que vemos es un hermetismo un poco más grande a partir de la llegada del presidente respecto al operativo de seguridad. Y a la gente que está controlando obviamente la situación aquí en el lugar. Mientras vos nos relatás todo, Nicolás, estamos viendo con las cámaras de adentro de la universidad lo que ocurre con el voto del presidente que ahora está detrás del biombo eligiendo la boleta. Vamos a ver cuántos segundos tarda en salir. Estamos viendo la transmisión oficial desde adentro entonces de la Universidad Católica allí en Puerto Madero con el voto del presidente Alberto Fernández. Llegó, saludó a todos los presentes ahí en la universidad en la mesa en la que le toca votar, que es la mesa 70, como se ve en ese cartelito. Y allí ya lleva, ahí está, 25 segundos. Sí, algo así, hasta capaz que 30, 30 segunditos. Yo calculo 25, bueno, ahí está. Todavía haces un reloj suizo. Ahí está, lo calculamos, lo calculamos con el cronómetro. Ahí está la imagen de Alberto Fernández introduciendo el sobre en la urna con su voto. Yo creo que se tarda a veces, cuando uno ya tiene decidido el voto, tardás más en pegar el sobre, ¿no? Que quede bien guardada la boleta. Que en elegir la boleta. Y porque puede pasar, es algo que no comentamos, pero puede pasar que se rompa la boleta. Sin querer, obviamente. Sí, o con el sobre. O con el sobre también. ¿Qué pasa en esos casos? En caso de que se rompa la boleta, si es una sola punta, es válido. Si es una sola punta, puede ser que sea válido. Si no planteé la duda, mejor agarrar otra. Agarrar otra. Ahora, si obviamente la rompes en cuatro partes, ya obviamente no es válido. Es voto nulo. Claro. Allí, bueno, rápido, rapidísimo. Sí. No había gente en la mesa tampoco, no tuvo que esperar. Entró y salió. Muy rápido todo. Como se dice, un trámite. Claro.